La verdad que lo que nosotros vemos y realmente nos parece una incoherencia es que hace unos años atrás la policía metropolitana nos fue presentada como la solución a todos los problemas de la seguridad, la voluntad política de Mauricio Macri, la creación de una policía propia, una policía de cercanía, de proximidad y ningún tipo de coordinación que se pueda generar con la federal e incluso en algún momento algún nivel de transferencia implica que de la noche a la mañana la política de la policía propia de proximidad que se preveía con 15.000 agentes de buenas a primeras pasa a ser un cuento chino que nos contaron y que ahora en realidad no tiene realidad. En realidad lo que se viene negando sistemáticamente Montenegro es a la adhesión a los criterios de actuación que rigen a nivel nacional para cuando, para los momentos que tiene que intervenir una policía en un conflicto como ocurrió en el Borda. Si hubieran seguido en ese momento esos criterios de actuación, nada de lo que se hizo se podría haber hecho porque no se podría haber intervenido porque había pacientes, no se podría haber intervenido porque había menores, no se podría, digamos, había protocolos que tenían que ver con la graduación en el uso racional de la fuerza, todo esto no se cumplió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!